Complaciendo con este popurrí para toda la gente que nos está viendo, compa. Vamos, nos rezo hasta Florida. Un saludo bien grande para toda la gente que anda por aquel lado. ¡Seguro que sí! ¡Arriba Michoacán! ¡Alé para la familia Serrano! ¡Rancho de los Sebastianes, oiga! ¡Arriba hoy el de Santiago, mi hija! No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor. Yo quiero ver en tu mirar si no creías porque así, porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo. No te quiero solo a ti. Tus lindos ojos, tus lindos ojos, mi nero celos, mi nero celos. Déjate canto mi canción, ella te dirá todo lo que yo, que te comprendo por tu amor. Cielo, ¿por qué me nublas cuando más quiero mirarla? Cielo, ¿por qué me la escondes entre relámpagos y aguas? Si ando por ahí en las nubes, y a ti no te importa nada. Cielo, joyería de estrellas, que nuestro suelo ilumina, por no perder a quien quiero. Le ando contando mentiras, bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías. Cielo, tú estás alto, y estás más cerquita de nuestro señor. Ruega de adiós que las nubes muy lejos se vayan, lluviendo a color. Pa' que la reina de mi alma escoja una estrella con más resplandos. Debajo de aquel árbol, me pongo yo a pensar, de ver aquel didito que muy solito está. Paloma, palomita, regresa por favor. No ves que tu palomita, siempre llorando está. Donde quiera que tú estés, siempre recordarás. Tal vez encerida estás, y no puedas volar. Yo siempre te diré, contigo quiero estar. Debajo de aquel árbol, donde tú unidito estás. Es una mujer bonita, la que anduve pretendiendo. La seguí por ocho meses, y apenas me está queriendo. Chia parra de mi amor, no me hagas sufrir ya tanto. Tú dices que a otra quiero, y por ti yo ando penando. Te quiero, te quiero, te adoro, te extraño. Así mi vidita, yo te lo juro, que te amo tanto. ¡Gracias por ver el video!